Hola, esta noche estamos en Polanco en un proyecto muy especial, The House of Häagen-Dazs. En esta casa se montó una exposición en la que dos artistas, Paola Beck y Dulce Pinzón, presentaron obras inspiradas en sabores de Häagen-Dazs. Entonces vamos a ver esta noche de música, de fiesta, de texturas y de mucho arte. La idea de esta colaboración en realidad fue una petición de la marca a que hiciéramos un estilo de maridaje entre los nuevos postres, las nuevas creaciones de Häagen-Dazs y las obras mías. Me inspiré probando los sabores. Häagen-Dazs nos dio una sensibilización en donde nos dieron a probar los cuatro diferentes postres, las creaciones, y de ahí, bueno, pues a imaginarme cuáles fueron las sensaciones o cuáles fueron las emociones, más bien para mí, que cada uno de los postres detonaba, ¿no? Están inspirados en las texturas, en la historia de Häagen-Dazs, en la cuchara, que es como mucho la referencia. Y pues siguiendo mi línea de trabajo, sobre todo, que tiene una cosa muy playful, muy provocativa. Creo que lo más interesante de participar en estas fotos con dulce fue creo que el hecho de llenar la tina con leche y que estaba hirviendo y yo me estaba quemando las piernas. Creo que fue algo que, no sé, quedó padre, raro. La iniciativa de participar en este proyecto fue por una invitación que me hicieron para pintar para el Häagen-Dazs y ser parte de esto y me gustó la idea. En realidad fue como algo muy instintivo, o sea, solo me puse enfrente del lienzo blanco y cerré los ojos y pensé como en un sabor específico, de los cuatro sabores que me dieron a probar y nada más como que me traté de imaginar ese sabor en algo visual y así fue como lo pinté. Fue como muy directo, no hice bocetos ni nada. Es una experiencia interesante, es raro, pero es divertido también. Me gusta porque cuando te dan la libertad de hacer lo que tú quieras, como que las cosas fluyen mucho mejor. Entonces, me gusta que haya esa libertad de interpretación.